La diputada por esta zona, por este distrito, Jenny Álvarez, se reunió con dirigentes sociales de corporaciones municipales de Chiloé por demanda de bono de zonas extremas. La parlamentaria sostuvo reunión con trabajadores de administraciones centrales de las corporaciones municipales de Quellón, Keilen, Pukeldon, Dalcaue, Castro y Curaco de Vélez, quienes le plantearon inquietudes respecto a la asignación de bono de zonas extremas. La parlamentaria socialista manifestó a los dirigentes que no es justo que no sean considerados en la ley porque viven también en zona extrema. La demanda de los trabajadores de las corporaciones y los trabajadores que están relacionados con la educación también merecen tener el bono de zona extrema. No es justo que ellos no hayan sido considerados en la ley porque viven también en la provincia de Chiloé. Bueno, para ello vamos a evaluar esta situación que ya he venido viendo en la comisión de zona extrema para ver cómo podemos abordar esta situación de desventaja que tienen muchos trabajadores de las corporaciones y trabajadores que están relacionados con la educación que hoy día no tienen el bono de zona extrema. La legisladora recordó la situación que también viven los funcionarios públicos de la provincia de Palena haciendo una comparación de las falencias de la ley ya que en Chaitén, Palena y Futalelfu reciben un 90% de asignación por zona extrema y en la comuna de Gualegüe solo el 35% de la asignación. La verdad es que quiero valorar que los trabajadores se organizen, formen sus sindicatos y pronto van a formar una federación de trabajadores de las corporaciones. Eso es muy importante porque la unión hace las fuerzas y los trabajadores están organizados y van a poder defender mucho mejor sus derechos. Por su parte, los dirigentes sindicales de las seis corporaciones municipales de la isla manifestaron que se unirán para levantar sus demandas formando una federación que agrupará a trabajadores y trabajadoras de Chiloé. Lo que sacamos en limpio en general es que está la disposición absoluta de la diputada, está el compromiso de apoyarnos y está más que nada un compromiso de retroalimentación entre la diputada Jenny Álvarez y todos aquellos representantes de los socios trabajadores de las corporaciones y administraciones centrales. Por causa del fuerte temporal que afectó la zona en las últimas horas, la comuna de Dalcaue sufrió una serie de emergencias donde se vieron afectadas diversas familias tanto de los sectores urbanos como rurales. A esto se suma la destrucción de dos módulos del Parque Municipal Teguel, espacio destinado a la realización de actividades artístico-culturales. El temporal generó la destrucción de parte de los módulos del parque. Además, se produjo la voladura de techo del baño del recinto. Durante las últimas horas, personal municipal encabezado por el alcalde de la comuna, Juan Alberto Pérez, visitaron las dependencias para constatar los hechos y determinar la continuidad del funcionamiento del recinto, perímetro que pretendía ser ocupado este domingo 8 para realizar una nueva versión del relletimiento con acordeón y guitarra. Dicho evento folclórico fue suspendido debido a las malas condiciones en que quedó el parque. Así lo señaló el alcalde de la comuna, Juan Alberto Pérez. Y a nosotros, al municipio, nos tiene bastante afectado también en lo que se refiere al parque, al parque municipal de Teguel. Una parte importante de los módulos que están allí instalados, donde se desarrollan distintos eventos durante todo el año. Y que en esta oportunidad había un evento, digo había porque ya está suspendido desde el principio, para este fin de semana el rellete con acordeón y guitarra. Ya no va a ser posible llevarlo a cabo, dado las dificultades, el daño que produjo en esta infraestructura, que por lo demás tenía algunas complicaciones por la cantidad de tiempo que lleva la instalación allí. Y que bueno, está en un sector donde el viento llega con mayor fuerza y por supuesto produjo una mayor cantidad de daño.